judíos conversos la historia no contada sobre su influencia en territorios de charcas hoy bolivia en el siglo 15 en la reconfiguración del nuevo estado español bajo el mandato de isabel y fernando las comunidades de judíos ya no cabían en la sociedad por lo cual se decretó que si no se convirtieron al cristianismo tendrían cuatro meses para abandonar españa por tal motivo muchos judíos se convirtieron al cristianismo sin embargo muchos de estos fueron acusados de reuniones secretas y de seguir practicando el judaísmo por tal motivo hubo violencia acusaciones de herejía y destrucción de sinagogas de sevilla y de otras ciudades miles murieron y el resto fue expulsado de españa el 31 de marzo de 1492 te preguntas porque esto tiene relevancia para la historia boliviana resulta que varios judíos eligieron américa como su nuevo hogar muchos eligieron nuestro territorio y echaron raíces en santa cruz cochabamba sucre y potosí entre otras ciudades por lo que de acuerdo a los documentos de la época podemos aseverar que los primeros colonos fueron también los judíos conversos que llegaron de españa a nuestro territorio en este contexto te contamos cómo inicia esta historia desde sevilla españa tramas oscuras y amores prohibidos el destino de su zona en el siglo 15 en sevilla cuenta la leyenda que en el siglo 15 en sevilla habitaba una joven judía conocida por su belleza quien se había retirado a un convento luego de haber delatado a su padre diego suzón quien junto a otros judíos tramaban con fabulaciones para desestabilizar a la corona suzón estaba enamorada de un joven español cristiano a quien le comentó sobre los planes de su padre ese informó de la conspiración a la asistente mayor de la ciudad de sevilla diego de merlo la autoridad inmediatamente dio la orden de aprehensión de los judíos conspiradores y en especial al padre de su zona sentenciándolos después a morir la joven judía arrepentida por haber provocado la muerte de su padre y con gran sufrimiento por el abandono de su joven enamorado español se retiró a un claustro en su lecho de muerte dispuso en su testamento que su cabeza fuera colgada en la puerta de su casa en el barrio de santa cruz de sevilla para recordar a la gente de su traición para más información escríbenos en los comentarios o haz clic en el enlace del perfil ahora historias y leyendas de bolivia rumbo al bicentenario